esta planta no debe faltar en tu casa vale oro 11 beneficios de tomar té de menta sabías que la menta o hierbabuena es una de esas plantas medicinales que deberíamos tomar todos los días te diremos los 11 beneficios principales que va a beneficiar tu salud directamente es por eso que esta planta no deberías faltar en tu casa después que vea este vídeo te aseguro que vas a empezar a consumir menta todos los días quiero que me ayude a compartir este vídeo dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal primero un saludo a todos y sean bienvenidos a este su canal hoy le vamos a hablar acerca de la menta o hierbabuena o menta de jardín como usted la llame dígame usted como la llaman en su respectivo país de la menta es una planta con gran antioxidante y retrasa el envejecimiento prematuro el beneficio número 2 es que el té de menta o hierbabuena sea usado por miles de años para trastorno digestivo ya que es una planta digestiva si usted sufre de digestión pesada dolor de estómago y toda la molestia del estómago empiece a tomar este té y verá que va a mejorar rápidamente de número 3 reduce la hinchazón abdominal al ser provocada por los gases y la flatulencia es una planta con propiedades antiinflamatoria expectorante y antiséptica el beneficio número 4 es que reduce la irritación intestinal propia de afecciones como la colitis o enfermedades del crón el beneficio número 5 del té de menta es que evita lo vómito o lo trata también si usted una persona que vomita por cualquier cosa también los cólicos abdominales debe tomar el té de menta o hierbabuena beneficio número 7 para tratar la gripe y resfriado calma la tos el dolor de garganta y todos los asociados a la gripe ayuda a curar también enfermedades respiratorias como la bronquitis y las enfermedades de los pulmones ya que la menta es una planta antibacterianas el beneficio número 8 es para los dolores de cabeza la migraña puede tomar el té caliente dos veces al día y verá que como se va a mejorar también puede hacer otra maniobra coge una hojita de menta la calienta y se la pone en los lados de la sien de la cabeza cerca de la oreja no sé si usted sabe lo que la sien y se la pone ahí también se lo va a calmar ese ha sido un remedio usado por mis miles de años para curar el dolor de cabeza el beneficio número 9 de consumir menta y le vas a ayudar es un gran aliado para mantener la piel sana combate los radicales libres y el envejecimiento prematuro ya que es una planta antiséptica beneficio número 10 esta planta ayuda a curar infecciones el acné aplaca la estima la dermatitis la picaduras de insectos como la picadura de mosquitos la irritación de la piel la hinchazón y las urticaria entre más la menta es antiinflamatoria y antibacteriana y de número 11 ayuda a bajar la fiebre si usted tiene fiebre este es un té recomendable que le va a ayudar a bajar la fiebre rápidamente también al muchísimo más beneficio es calmante puede ayudarlo a controlar los nervios puede ayudarle a controlar el sueño y muchísimas cosas más ahora como preparar un té también lo puede hacer en la infusión hierve agua una taza de agua y va a usar cinco hojitas de menta si va a ser un té pone a hervir dos tazas de agua y lo va a dejar por tres minutos aquí el agua está hirviendo esas son dos tazas lo que vamos a hacer la vamos a dejar simplemente por tres minutos y apagamos el fuego y la dejamos reposar por cinco minutos y ya listo para consumir así va a lucir nuestro té es un té recomendable el modo de uso de este té puede tomar si usted tiene muchos problemas de digestión puede tomar siempre que coma puede tomar dos tazas al día después de comida también lo puede usar normalmente para los otros beneficios que le hablamos en la mañana después de desayuno y una hora antes de acotarse hágalo por dos semanas y verá que su salud va a mejorar notablemente si lo hace con fe le aseguro que se sana le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós mi gente muchas saludos